3 séptimos más 4 séptimos va primero el 3 séptimo es sobre 7 ahora viene más 4 y de nuevo séptimo para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal pero si es que vemos que los de abajo son iguales como en este caso se hace más fácil colocamos una sola vez abajo el que se repetía y arriba como aparece 3 más 4 7 si es que la división es exacta se divide como acá y siempre el de arriba entre el de abajo 7 entre 7 1 y listo si la división no hubiera sido exacta tendríamos que ver si es que se puede simplificar mitad mitad tercia tercia etcétera en este caso ahí termina